Música Ok, hola a todos y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Hoy, como siempre, tenemos una sencilla base que ahora es bastante habitable No solo eso, tenemos una muy buena cantidad de oxígeno Bueno, podemos mejorar eso ahorita que lo estoy viendo Y vamos por muy buen camino Las intenciones de esta base hoy van a ser las siguientes Uno, volver a activar esto para tener oxígeno Y dos, tener este sistema, que es un sistema que funciona con nuestros árboles Que como estarán viendo, ya funciona Aquí ya pueden coexistir o existir los arbolitos que estamos plantando Pero la cantidad de agua contaminada que entra es muy leve Pues es solamente lo que logra sacar nuestro eliminador de dióxido de carbono Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo Tenemos que incrementar la cantidad de dióxido de carbono que cae aquí Para eso vamos a terminar nuestra otra refinería Esta de aquí Con esta vamos a producir este acero Que es muy útil porque puede resistir altas temperaturas y aluminio Bueno, solamente acero Eso es lo que me interesa realmente Metales refinados variados, por supuesto Va a ser bastante necesario para hacer nuestra expedición en el espacio Pero lo que quiero es terminar esto Para que la cantidad de dióxido de carbono aumente Porque aquí está nuestro respiradero De hecho, vamos a eliminar estos dos espacios Para que entre mucho más Y, por supuesto, tener este sistema Que nos va a brindar más oxígeno Más agua Y una fuente de energía Así que, bueno Algo que también quería dejar claro es esto Sistema de habitación La verdad Me gusta hacer como algo ordenado Así que esto me gusta Me gustaría crear una habitación específicamente para investigación Y otras habitaciones extra Como por ejemplo esta Que podría ser perfectamente una de cultivo Solo tendría que abrir un poquito más para acá Este espacio Igual este Entonces, allá hay varios proyectos Honestamente la temperatura ya no es algo que me moleste Así que vamos a saltar de eso Y vamos nada más a dedicarnos a construir Y a terminar nuestros dos espacios Por desgracia Estaba excavando este posible nuevo geyser Y descubrimos que de hecho Es un pequeño volcán ¿Eso es algo malo? ¿No queremos más calor dentro? Bueno, sí Claro que queremos calor en la base Pero no la de un volcán Es demasiado Entonces vamos a cerrar este pequeño espacio Y vamos a dedicarnos A abrir el que está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí abajo Este Vamos a intentar averiguar Qué es lo que se encuentra Atrás de la puerta número 2 Vamos a hacer un pequeño camino Y esperemos que Inés o que Nézar Descubran lo que hay en la segunda puerta También tenemos este proyecto Pero ya no me urge Porque aparte estoy notando Que aquí abajo Pacus Esto es buenísimo Tenemos una fuente de alimento infinito aquí Bueno, eso lo checaremos después Pero la cuestión es esto No creo que abajo haya petróleo Porque todo se ve congelado Aunque sí tenemos fósil Así que estoy en esa duda Vamos a intentar excavar más Y lo averiguaremos Bien, parece ser que el oxígeno ya se está restaurando un poco Eso está bien Y también descubrimos que nuestro pequeño Lo que sea esta cosa Pogshell Ya no es tan pequeño Ahora es bastante aterrador Está genial estos pequeños picos No sé qué es lo que le pasa Hay como momentos que está feliz Otros momentos que está como muy enojado O insatisfecho Supongo que es el espacio y el hambre De todas maneras Algo que descubrí por internet Es que estos son sumamente agresivos Cuando ponen huevos Así que dejarlo en esta parte de la base Ya no me está agradando tanto Supongo que veremos si lo eliminamos o no Hasta que ponga un huevo Y... ¡Sorpresa, sorpresa! Tenemos dos nuevos habitantes en nuestra colonia DRECO Y otro DRECO DRECO 1 Y DRECO 2 ¡Oh! Son tan bonitos Y los dos ya fueron pelados Eso quiere decir que tenemos bastante más fibra Podríamos empezar a construir algo Sí Aún no sé qué Pero por supuesto que podemos empezar a construir algo Si algo he notado Es que tengo muchísimas cosas en prioridad 9 Que no es necesario Como por ejemplo las puertas La bomba Esto de aquí Creo que lo puedo poner en prioridad 6 Ups Má clic 6 Todas las plantas de aquí en 6 También Eso sí se queda en 9 Ahora se queda en 6 Este puede estar en 7 Vamos a evitar poner tantos 9 En 7 7 7 Esto en 9 Pero por supuesto 7 7 7 Se queda en 9 Y... Supongo que ya por ahora Esto en 7 Ok Vamos a ver qué fue lo que nos llegó Oh, perfecto Semilla de lila De pantano Una semilla curiosa Supongo que es para hacer medicamentos Y 3 nuevos duplicantes Duplicantes nuevos Creo que no necesito Ah, es Mip Este es famosísimo dentro del juego Pero no estoy seguro si realmente lo deseo Gastrofobia Este es bueno Este es muy bueno Pero más duplicantes creo que no necesito Así que me voy por la semilla Bienvenido Semilla Espero que no se has comido por nada Ok Tenemos nuevo plan Vamos a destruir estas 3 cosas Esta porque no nos sirve Esto porque ya no estamos guardando nieve Y esta para que la nieve caiga Y tengamos la esperanza de que se convierta en agua Lo cual no sé si va a suceder Espero que sí Bueno Veremos con el tiempo Aquí sigue un poco frío todavía Vamos a seguir a Kenesar para descubrir De qué es nuestro nuevo Geyser Es de cloro Muy interesante De hecho este es bastante útil Para eliminar gérmenes Vamos a cerrarlo por ahora Y luego veremos Qué podemos hacer con él Aquí tenemos a Majo Que está a punto de estrenar Nuestra refinadora Dope Terminó siendo que no Nooo Por favor regresen a trabajar Bueno Supongo que vamos a tener que esperar un poco Aquí va alguien con metal Puede que sea él Rubí No Tampoco Solo entrego más mineral Ah Genial Supongo que tendremos que verlo hasta el próximo día Ya todos están comiendo La comida empieza a escasear un poco Voy a generar unas cuantas más de barras pastosas Y veremos qué es lo que sucede Nuestro recurso de agua ya bajó bastante Vamos a refinar más carbón Creo que 10 Y de cerámica unas 5 Cerámica nos va a servir para construir un tipo de baldosa Y pues ni modos Tendremos que esperar hasta mañana para ver cómo funciona esto Lo que sí es que puedo empezar a No puedo dedicar a construir nuevas habitaciones Tal vez un centro médico Y uno de recreación Aquí sí sé lo que tengo que hacer Y es construir aquí esto Vamos a ver si Sí, perfecto No, que no es ser Bueno, es que se gastó la energía Pero la ventaja es que ya empezó a Pues A trabajar esto Empezamos a tener agua sucia Que empieza a ser utilizada Y que además Tiene una mayor temperatura De hecho aquí podemos ver Cómo de pronto hay cambios de temperatura Entonces esto es lo que realmente quería De hecho, para eso estaba construyendo esta otra máquina de aquí Esta era principalmente Para empezar a generar calor Y que esto empiece a generar igual energía Que va a producir a su vez También más temperatura Pero bueno, no funcionó como esperaba Vamos a ver ¿Cómo va esto? Yo sé que necesito Aguanta No dejes que te domine el frío Sí Ya tenemos metal Y a su vez Esto me está generando Agua Y regresa al sistema De hecho es más Porque de seguro Parte de la nieve Que va a estar aquí Se va a derretir Así que de líquidos Ya no nos vamos a estar preocupando tanto Más bien Va a ser una cuestión de energía Tal vez poner una batería más aquí Me vendría bien Para que tuviera pues Más chance de seguir trabajando Esto pues ya no lo vamos a necesitar Vamos a eliminar Esto Y listo Bueno Vamos a dejar nada más el de agua sucia Por si las moscas Ok Dejaremos que esto continúe Y que me siga deshaciendo todo este hielo Que al fin y al cabo El agua limpia Nos va a servir Dentro de la base Vamos a abrir igual un poco esto Ya 2000 Empieza a ser poco Vamos a poner 4000 gramos Ups No Tantos no Con eso está bien Pues bien Aquí como ya notaremos Estamos ya a 40 grados centígrados 47 para ser exacto Así que esto ya empezó a ser un poco Contra Bueno no muy bueno para nuestra base De hecho algunas plantas ya se empezaron a morir Así que lo que estoy haciendo Es cancelar este tubo que está aquí De hecho ya lo vamos a Deconstruir Perfecto Lo que vamos a hacer es cerrar estas puertas Pues esto como es de metal Está traspasando Hace que el calor Se mueva fácilmente a través de Entonces Vamos No vamos a No vamos a deconstruir así directamente Primero vamos a poner esto Esta ventilación la vamos a tener que cambiar de lugar Así ya no la podemos dejar ahí Así que vamos Por donde más requerimos Ventilación Yo creo que Directamente por acá Está muy bien Veamos la temperatura En las demás áreas Aquí esta parte ya está en 30 grados centígrados Por ahora no me preocupa tanto Porque las plantas aquí abajo Se encuentran de manera Pues muy frescas No No afecta Y aquí arriba estamos en 30 Dependiendo la temperatura que estas requieran Hasta 40 no pasa nada entonces De hecho lo que podemos hacer Si no nos gusta que estén esa temperatura Es bloquear La mitad Esta parte de aquí Y esta de aquí Y listo Así es menos temperatura La que está Esparciendo por toda la base No por favor Terminó entrando por ahí Vamos a sacarla A ver si la salvamos Bien Uff Eso estuvo cerca Ahora ya que está deconstruido Vamos a cerrar esto Desmantelar Perfecto De esta forma Bueno no Ahorita no lo desmantelo Pero de esta forma Podremos romperla Luego Cerrar aquí este espacio Y luego destruir estos dos De esta manera tenemos otra vez El cubo perfecto Ok Ahorita tenemos Posiblemente Posiblemente tengamos Un nuevo duplicante Es alguien que Se puede dedicar directamente A operar toda la maquinaria Tiene vejiga pequeña Cosa que como ya sabrán Para mi eso es una gran ventaja Y aparte es madrugador Lo puedo poner en algún turno De mañana Durante los primeros 5 Yo creo que este va a ser El problema es el nombre Gabriel A ver Es rubio Y es bueno con las manos Creando cosas ¿Qué podría hacer? Vamos a llamarlo Gabriel Está bien Bienvenido a la base Bienvenido a la base Primero vamos una vez con los skills Aquí está el joven Gabriel Operación Excelente Y le vamos a dar una vez Su sombrero Sus trabajos Completa y fielmente A operar Excelente Ok Bueno Tenemos un invitado nuevo Muy especial Y es que ya tenemos Nuestro primer ¿Cómo se llaman esos pequeñitos? Pipsqueak Ok Pips Ya tenemos Ya tenemos un pequeño primer pip Y lo que vamos a hacer es Traerlo a esta zona Para que pueda comerse Las pocas maderas La poca madera que ha salido Servirá muy bien como alimento Pues lo último que quiero es que se me acabe De morir este pequeñín Lo que sí es que en esta zona En esta parte de aquí Voy a crear su nuevo bioma Tengo que deshacerme este hielo Porque tengo que calentar este espacio ¿Por qué no lo puedo tener de manera libre aquí? Podría hacerlo Pero necesito que este pequeño pip Plante semillas Esa es la misión del pip Ese es su verdadero objetivo en la vida Es plantar Él va a ser entonces El encargado de que los árboles Crezcan de manera natural Simplemente tengo que crearles Un espacio idóneo Entonces Estas vallas que estoy poniendo aquí Es para que el pip sepa Donde exactamente Tiene que ir plantando la semilla Porque si no Las puede ir plantando De manera aleatoria Y no Puede que no quede De manera eficiente este espacio Así que bueno Ahí va la tarea Se ve bastante tierno Cuando lo capturan Ay pobre chiquitín Bueno Vamos a dejarte Un lugar digno Pruidad 9 Aquí tendrás mucho Para comer Y para estar haciendo travesuras Pequeñín Bueno Creo que iba a pasar la noche Estoy esperando A ver cuando terminan esto Y atrapan al pequeño pip Que se ha vuelto a escapar Sigue suelto Vamos chicos Por favor Terminen esto Quiero ver como planto Una semillita Vamos Vamos a acelerar un poco esto Eso Muy bien Vamos Inés Termina Termina Inés Escaso de comida Ups Sí No importa Ya vamos Comiendo el proceso Puedo verlos aquí cocinando Ahora sí Atrapándome al pequeño pip Vamos pip Vamos a poner Captura a nivel 9 Nueve Nueve Vamos por amor al cielo Está muy alto ahí Bueno están matando a este critter Que obviamente no me interesa Que se esté comiendo la madera No pip No te escondas Gabriel Vamos a intentarlo Allí va No pero va para otra cosa Vamos a ver si Haciendo esto No Es Gabriel ¿verdad? Sí Claro que sí Ah no lo puedo creer Sí que le da mucha prioridad a esto Bueno ahí viene The Hope Vamos a ver si él será nuestro salvador Ah sí Perfecto Y si de paso lo puedes llevar a donde perteneces Sería fantástico No Store agua No 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 Me importa que hagas eso Prefiero que vengas aquí Y recojas este pequeño pip Oh ya lo hizo Keneser Siempre robamos el trabajo de los demás Ok Vamos a ver si esta vez Funciona Tenemos que dejarlo aquí Supongo que también tenemos que tener una condición adecuada Vamos Pip Haz lo tuyo Aquí hay semillas Ven por las semillas Muy bien Creo que voy a plantar aquí Y luego quitar el contenedor Son seis semillas Pip Aquí tienes una simple tarea Seis semillas Vamos Vamos chicos Sé que tú quieres Está en tu ADN Tu misión es plantar en este mundo Allá va No Ay no Es aquí De este lado No lo puedo creer Será que se necesita que sea más grande para esta acción Estará muy pequeñito No lo sé No lo sé Vamos Ni siquiera se acerca el contenedor y las semillas ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu queja? Tiny baby Ok Allá va Allá va Allá va Poco a poco Ve hacia las semillas Eso Muy bien Muy bien Muy bien No No te las pases Están de este lado A la izquierda Oh bueno Vamos a desmantelar esto Oh ya creció Perfecto Eso quiere decir que ya vas a plantar Eso fue una acción muy rápida Vamos chicos Vamos a ver Las semillas Árbol Ciclo Temperatura De 15 a 40 grados ¿Es por la temperatura del lugar? ¿Es por eso que no la plantas? Pip Si esa es la razón No se lo podemos arreglar ahorita Allá va Allá va Ok El chiquitín no duerme Ok Te voy a perder de vista un segundo Pero solamente porque quiero Ver lo de la tubería Vamos a permitirnos que el agua Llegue tal y como está Pero aquí Es más Vamos a ser más radicales De una vez De una vez Con aluminio Dejemos que caliente esta zona Perfecto Ahora si Hagamos un puente De hecho el agua que estaba pasando aquí Ya plantó No lo pude ver Pero ya plantó unos árboles Solo que no está creciendo Porque el suelo es demasiado frío Así que lo que vamos a hacer Es poner Además del tubo con agua caliente Estos pequeños paneles Team shape Bueno Estos paneles Para ayudar a aumentar O esparcir este calor De todas maneras De igual forma Vamos a ir Poniendo prioridad 9 Y esperemos que con esto Baste para que podamos Calentar la tierra Tiene que ser una tierra fértil Ese es el punto No puede ser una tierra fría Porque de esta manera No van a crecer Esperemos que en un día Puedan lograr hacer todo ese detalle Mira los trabajadores Están pero dedicados a estos Esto es lo suyo Quieren terminar lo antes posible Aquí igual Esto ya está bastante avanzado Con Ok Bueno no De hecho es cuando suba Ok Perfecto Ahora si Vamos a ver como va esto Les falta esto Que es la parte principal Si tienen la prioridad 9 Si Eso quiere decir Que no debe tardar También Que lo haga Como supusimos La planta ya murió Wow Que complicado Vamos a poner Algo aquí Esto Para ayudar a que Traspase la temperatura De la base Y tal vez Tubería radiante Aquí 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 Para ver si eso acelera Un poco el proceso Vamos a ponerle 8 Todo esto Y que siga Con nueve Lo demás Dicho aquí La huella se estancó Justamente por esto Vamos Si no me equivoco Tiene el turno nocturno Vamos a ver si Ya puede venir A terminar O avanzar Parte de esto Si Allá va De hecho Va teniendo los materiales Eso Aluminio Justo lo que necesitamos Ups Eso no es bueno Vamos a ver si con eso Basta Ahí está Una vez más Plantó Pero Ok ok Pareciera que está creciendo Si Está creciendo Tenemos la primera semilla Que aparecer Esta es funcional No Ya fue Y es que la temperatura Está bajando otra vez Rápidamente Oh wow Esto es siendo más complicado De lo que parece Radiante Si Estoy invirtiendo Un montón en esto De todas maneras Es algo que luego Vamos a destruir O sea Solo por el momento Realmente ya no tendremos Suficiente aluminio Vamos a ver si Oh genial Fabricación Ok Vamos a hacer esto Vamos a cancelar esto Y vamos a poner otro tipo De tubiga radiante No sé Hierro tal vez Y no está allá Si no está acá Bien Creo que está bien así Insisto Esto va a ser momentario Así que no pasa nada Vamos a volver a poner Prioridad 9 Porque aparte Es nuestra generación De oxígeno Digo Tampoco es que estemos Mal en oxígeno Pero bueno Vamos a desmantelar Esta puerta Ya que tenemos Esta barrera ya Y ups Ahora nuestra base Está calentando Además Un poquito Además Las plantas De hecho Como están 26 Esto de aquí Yo creo que ya Ya está Vamos a cerrar mejor Este ciclo Y vamos a destruir Esta tubería Por falta de materiales Terminé implementando Esto de manera Un poco Drástica Vamos a ver Si funciona Por mientras Me queda algún material Para hacer esto Este No me gusta Porque se sobrecalienta Pero vamos a intentarlo No perdemos nada De todas maneras La temperatura aquí Ya empezó a aumentar Vamos por favor Agar una semilla más Eso ¿Qué es lo que necesita Para que agarres Otra semilla? Feliz Y salvaje Bien como él Bueno Aquí la temperatura Está en menos 5 No pareciera Que esté teniendo Mucho efecto esto Menos 4 Vamos a poner más De estos Vamos a ver Si nos ayuda Un poco Vamos A pagar Una semilla más Estamos a menos 14 Está de locos Ok Terminemos de cerrar Esas tuberías Oh cierto Realidad 9 Ya Terminamos con esto De paso Vamos a recoger Todo lo que nos quede La semilla Claro Aquí abajo Aquí tenemos Nuestro contenedor Para nieve Vamos a poner Una vez licuable Hielo Y nieve Espero se lo lleven pronto Si Ya se llevaron la nieve Solo nos queda Que terminen Este de aquí Y este de aquí Y este espacio Debería estar dentro Wow Ya se enfrió de nuevo Bueno Me entendieron Esta parte Tiene que empezar A calentarse Vamos chico Inés No te distraigas Por amor al cielo Aquí tienes cosas Con prioridad 9 Estamos hablando De prioridad 9 Allá va Creo que fue A buscar un nuevo material No Ahí está Gracias Ruby Perfecto Ahí está Inés Y vino a construir Ya está Esta parte Debería empezar A subir la temperatura Así Exacto Salió Algo Por la temperatura Eso aparenta Que fue tan caliente Que se terminó rompiendo ¿Cómo va esto? No No está bajando Nada Menos 14 Vamos Vamos a ver Vamos a llenar Yo creo que al final Todo este espacio Aquí ya está Aquí ya está Menos 2 Eso quiere decir Que los platitos Para difuminar el calor Funcionan Porque ya estamos Aquí a menos 1 A menos 1.8 A 2 Sí, está calentando La tierra Está excelente Entonces yo creo Que vamos a poner Unos cuantos más Y veamos que sucede Bueno De este lado Ya estamos liberando Bastante de lo que es La parte del calor Aquí hemos liberado Bastante calor Y esta zona Ya es habitable Para árboles Que van a crecer De forma natural Lo cual Está excelente Porque el Pip Ya plantó 3 No sé por qué No ha plantado Las demás semillas Es algo que todavía No logro entender Pero lo que sí Es que vamos a extender Más este espacio Para tener más árboles Y lo segundo Es que esta pequeña Planta de aquí Ya nos está generando Agua contaminada Contaminada Energía Que ya se está Distribuyendo por la base Para evitar Estar usando carbón Y sobre todo Que nos va a permitir Generar petróleo Y plástico Elementos muy importantes Para generar Pues bueno Sistemas de decoración Y otros métodos Yo creo que vamos a dejar El capítulo por aquí Este de aquí Ya es un pequeño logro En sí Bien Bueno Nos estamos viendo Para un próximo episodio Hasta pronto